Video ocult ¿Qué pasa? ¿Ahora eres bombero en Chicago? Se lleva en la sangre, Willie Cuando me dijeron que los dos hermanos McCaffrey estaban destinados en este parque Sentí en mi corazón un repentino deseo de pedir el traslado ¡Brian, maldita sea! Entrenémonos todos igual, teniente Yo trabajo para el cuerpo y tú para mí Si no das el 100%, puede morir alguien ¡Comprueba si la puerta está caliente! ¿Fue un accidente o un incendio provocado? Tendrá la respuesta cuando yo la tenga Empezamos a creer que nos están dando largas en este caso No haces más que arriesgarte Montados en el ascensor, ¿cómo sabremos si la planta está ardiendo? Cuando las puertas se abran Si hace calor No salgas Anda, ¿por qué no me enseñas tu juego? Así que rompiste la ventana para ventilar Y eso fue antes o después de darte cuenta de que estabas en medio de un charco de gasolina Nunca debiste meterle allí ¡Le quemaste tú, Stephen! Hay un asesino que quiere llamar la atención Este año ya han muerto tres bomberos por culpa de sus recortes de presupuesto No voy a dejar el cuerpo, Stephen, ¿me oyes? Hay algo sobre estas muertes que no me hayas contado Deberías hablar con tu hermano por teléfono de vez en cuando Y el fuego te miró ¿Y deo? ¿Qué le harías al mundo si pudieras? Le prendería fuego ¿Qué le harías al mundo si pudieras? Gracias por ver el video.